En primer lugar, bueno, reconocer el esfuerzo que hace el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas por esta importante presentación. Solamente preguntarle, licenciado Mayorga, si se tiene alguna estimación o estudio del gasto federalizado y su posible impacto en las zonas económicas especiales, preguntarle también cómo se justifica el incremento del gasto federalizado al Estado de México y cuál es la estimación que tiene el Centro de Estudios del impacto que tendría una baja en el crecimiento de la economía en el gasto federalizado. Recordemos que si la economía no crece, los ingresos tampoco. Hace un momento comentaba el diputado Valencia cuáles fueron los criterios para que se planteara por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determinados fondos fueran planteados en la propuesta de presupuesto sin recursos asignados y otros más con fondos eliminados. La preocupación mayor sería, sobre todo, en los fondos eliminados. Vamos, ya se mencionaba el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Sur-Sureste, el Fondo para Fronteras, entre otros más que aparecen. ¿Cuál fue el criterio más bien que se tomó para que ciertos fondos fueran eliminados y ciertos fondos sigan sin recursos asignados? Y me parece importante, comparto la idea que en efecto hay que entrar a la discusión para las posibles modificaciones de las fórmulas de asignación de los recursos y de esta manera contribuir a cerrar estas brechas de desigualdad que existen en las regiones de nuestro país. Sería el comentario, diputado presidente.